Ese fue el panorama por lo menos de las protestas en esta tarde con el gremio de los motociclistas. Alejandro, ¿qué están pidiendo finalmente? Jonathan, lo que los motociclistas están pidiendo es que se regulen las plataformas digitales de transporte, además denuncian que hay persecución por parte de las autoridades de tránsito y también daños en la malla vial que ha hecho que se incremente la sinistralidad y fatalidades en medio del gremio de motociclistas. En la mañana de este miércoles se presentó una nueva jornada de protestas. Esta vez cerca de 350 moteros se reunieron en la biblioteca Virgilio Barco para movilizarse hasta el Consejo de Bogotá. Ellos son los responsables de hacer un control político de la alcaldesa, son los que aprueban presupuestos y ninguno, no hay un solo concejal actual que hable de los motociclistas, que defienda a los motociclistas, que hable de la malla vial, que hable de plataformas, que defienda los abusos de autoridad de la gente. Ellos fueron escogidos por el pueblo para que defendieran los recursos y los derechos del pueblo. Los motociclistas aseguran que hay una persecución por parte de las autoridades, además de daños en la malla vial, algunas de las razones por las que salieron a manifestarse. ¿Quién le hace un control a las autoridades de tránsito que están abusando de su poder con los conductores de Bogotá y los motociclistas? ¿Y qué opinan del descuento del SOAT? Logramos beneficiar a una cantidad de compañeros de motos no mayores a 200 centímetros cúbicos y estamos felices por eso. Pero nosotros no peleamos por un sector, peleamos por el 100% de los motociclistas. Desde el Consejo de Bogotá se comprometieron a citar a un debate de control político a la alcaldesa Claudia López. La malla vial de Bogotá, con el dinero que tiene esta ciudad, debería ser una mesa de billar. Es imposible que con los impuestos y con lo demás sigamos teniendo ese retraso. Y eso es una decisión política. Claudia López solo defiende el Transmilenio. Algunos moteros aseguran que no van a bajar la guardia con las manifestaciones hasta que no se llegue a un acuerdo y que el gobierno solucione dichas problemáticas.